SONTADO UNIVERSAL Control, control, todo el mundo está pendiente ahora Y se preguntan que coño es sabor primitivo Deja que te explique chico, solo es un maxi de tres temas Y no me hacen falta más, a mi me sobra Y que te den por culo, conformista Va por detrás pero terrible en los despista La muerte está tan segura de su victoria que te deja toda una vida de ventajas Check this out, ahora vuelvo Tranquilo ya he vuelto, solo con la intro me parto tu luzco entero Estáis donde estáis por el chufe mamajuevos No valoráis ni el esfuerzo, ni el trabajo, ni la sangre, ni las ganas La actitud necesaria, mis cojones huelen a hino de pravia Ni los códigos de calle, ni las cadenas de favores por el hambre ¿Me comprendes? Os tienen engañados, igual que iluminatis controlando la MTV El 5% restante, que te jodan ya En una mano tengo la pastilla roja y en la otra tengo la pastilla azul Así que dime cual prefieres Te nublo el juicio como si fuera burudanga Y enemigos por la espalda Hablando más de la cuenta Terrible empieza a destaparla Yo no me que pasa Te nublo el juicio y entro dentro de tu casa Estás mirando por ventanas con la plaza Soy tu ejecutor, la nueva mierda que os encanta Yo lo hago internacional como un traficante de blancas Traficando con mi música, haciéndola más intacta Yo no llevo guardaespaldas, llevo espaldas que te impactan Créeme, más de 100 unais que sobrevuelan el centro de donde estáis Corta MC's de Fisher Price Sicarios del petróleo que os drogan con burundanga Y notizados por la televisión y su puta propaganda Doy donde más duele, entro como Chris Webber Estos son skins, nene, llevo en las tres mil genes Moviendo el cuello como si fueran androides Repartiendo corticoides Burundanga, este año es miro y piensa arrastrar No doubt, MVP del año, toque magistral No doubt, no doubt Lo mejor de cada barrio está encerrado en el mismo bloque Que no escuches, no mires, no toques No palpes, no palpes Tony Braxton Todo me parece igual, everything is purple Sigo dando guerra, escucha perras, puro impacto Quédate en tu casa, men, y ten tu culo a salvo Sabor primitivo, esto fue la hip-hop En los gorilas pegan fuerte One-Shop Sabor primitivo, esto suena a hip-hop En los gorilas pegan fuerte One-Shop Sabor primitivo, esto suena a hip-hop En los gorilas pegan fuerte One-Shop Sabor primitivo, esto suena a hip-hop En los gorilas pegan fuerte One-Shop Ya, 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 ya no salen de su casa H king head Au, U, u, duh Augie-Efro... Hey, derla F-D Bare Celeste K beat All-Shop Ya, 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 ya Sonis 대� tons ah Coche Peace Ya, 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 ya Ya, 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 ya , ya, ya. Feels Will. 嘍